Ella se vuelve loca, 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 loca Y después ella se toca, 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 toca Ella se vuelve loca, 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 loca Y después ella es que toca, 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 toca. Ella se vuelve loca, prende toda la noche, va pa' donde la invitan, no evita el rosete ni llama, el parado se lleva en el caquea. Uno ya se montaron y no quieren volverse. Se dejan llevar conmigo en la instrumental. No quieren parar, les voy a dar una lección pa' que aprendan gozar esta cumbia chata. Ella se vuelve loca, 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 loca. Y después ella es que toca, 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 toca. Ella se vuelve loca, 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 loca. Y después ella es que toca, 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 toca. Estilo bien chimba, que quiere lo tinga. No puede pararme aunque te siga chimba. La vibra en la misma, no hacemos la cinta. Rayando la cinta, no hay como yo cinta. Se dejan llevar conmigo en la instrumental. No quieren parar, les voy a dar una lección pa' que aprendan gozar esta cumbia chata. Hey, dile, dile quién quiere venir conmigo. El donde está que aniquila a los enemigos. Si tú quieres yo, ven y dilo. Que me estoy rayando más que un piloto. Ella se vuelve loca, 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 loca. Y después ella se toca, 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 toca. Ella se vuelve loca, 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 loca. Y después ella se toca, 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 toca. Muy bien mi gente, hoy 25, 19, 1975 Es tu radio comunal, no para todos ustedes Para Chile y el mundo, que por ti